Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y a nosotros nos encanta conversar con los miembros de la familia de la UCSG. En esta ocasión me acompaña María Emilia Vaquerizo. Ella nos va a tratar un tema muy interesante y también bastante importante en la actualidad. Las mujeres en el ámbito laboral. Emilia es estudiante de la carrera de Administración de Empresas en la UCSG. ¿Cómo estás María Emilia? Un gusto poder compartir hoy con nosotros en Agenda Universitaria. Hola Paula, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente me complace mucho tocar este tema. Es algo que, bueno, se debe hablar. En la actualidad existen también muchas dificultades para las mujeres. Aún así hay también muchos avances como tal. Por eso es algo importante, siendo igual tu mujer y yo mujer, compartir esto para las estudiantes de la universidad también. Justamente antes de la entrevista me comentabas que también estás laborando actualmente. ¿De qué se trata este trabajo en el que estás en la actualidad? Efectivamente. Actualmente soy Community Manager dentro de una agencia de publicidad. Me encargo básicamente de controlar y manejar publicidad y el marketing de distintas cuentas, tanto de restaurantes, deportivas. Es algo bastante amplio, pero es algo que es bastante divertido de misma forma. Tú todavía estás estudiando en la universidad y estás laborando al mismo tiempo. ¿Has encontrado alguna dificultad en algún momento el tener que trabajar y al mismo tiempo tener que estudiar? Más que una dificultad ha sido de vez en cuando un cruce de horarios, pero bueno, uno busca adaptarse y gracias a la UCSG de misma forma que me ha logrado dar una amplia variedad para escoger los horarios. Entonces no he tenido más dificultad que eso. Ha sido bastante sencillo. Igual los horarios a veces se me hace muy difícil una cosa, muchas tareas, pero siempre con la responsabilidad se puede lograr. Y para ir también metiéndonos un poquito en el tema que habíamos propuesto para el día de hoy, las mujeres en el ámbito laboral. Cuando hablamos acerca de este tema, María Emilia, ¿qué sería lo más importante tal vez para conocer? ¿Cuáles serían estos factores principales a tener en cuenta cuando hablamos acerca del rol de la mujer en el ámbito laboral? En la actualidad, lo principal de esto es cómo las causales de la parte cultural afectan aún a la mujer dentro de este ámbito. Por ejemplo, no es lo mismo igual hablar la cultura oriental con la cultura occidental. Es un ejemplo bastante amplio, pero es uno de los más rápidos que se pueda mencionar. De misma forma, dentro de la cultura occidental, que es la nuestra, existen igual muchas diferencias. No es lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, como acá en Ecuador. Pero al centrarnos acá en Ecuador, aún existen diferentes circunstancias, percances. Algo que me llama bastante la atención es una frase que yo investigué y leí, es que por cada dólar que dan un hombre, una mujer por promedio suele ganar 80 centavos. Lo cual es algo que no es porque la mujer sea menos, o no es porque la mujer no sea capaz, sino que es el hecho de la mentalidad que se ha venido con el tiempo. Porque la mujer suele ser ama de casa desde antes. Entonces, ver que ahora mujeres entran a trabajar, se destacan más en áreas como medicina, ingenierías, políticas. Son cosas que no ocurrían antes, pero es algo que realmente causa un impacto positivo, pero aún así hay que trabajarlo más. También ligándole un poco, ese tema es bastante interesante, pero vamos a hacerle tal vez una relación entre tu carrera, en el área administrativa, en el área de las empresas. ¿De qué manera también se ve esta diferencia? Tú ya nos ponías un ejemplo de la economía y cómo es diferente, no es igual para hombres y mujeres. En el área administrativa, ¿de qué manera tal vez podemos palpar a las mujeres en el ámbito laboral y estas diferencias que existen? Por ejemplo, al hablar de mi facultad en general, que es economía, administración, negocios, la verdad es que cuando usualmente ven a una mujer estudiando una de estas carreras, de hecho sigue siendo bastante impactante una mujer que estudia economía, negocios, porque aún así no la ven mucho en un acto de negociar, de convencerte de una forma así. Entonces es como que hay muchos comentarios que he escuchado, es todo que toda mujer que está en estas carreras, usualmente va a terminar ya sea de asistente o de secretaria, cosa que no es así, porque nosotras tenemos las mismas oportunidades que los hombres al estudiar esa carrera, tanto para ser, si deseas, bueno, economía puedes terminar siendo político, analista, económico, también en negocios puedes terminar, y administración, terminar siendo el CEO de alguna empresa, o sea, son cosas que nosotras sabemos que podemos, pero aún así recibimos estos comentarios que son un paso atrás a todo el avance que hemos hecho. Dentro de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Empresariales, existen excelentes profesionales también, docentes, autoridades, que son mujeres, que están también a cargo de las diferentes áreas que hay dentro de nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ¿de qué manera también podríamos, como estudiantes, tal vez ir poniendo el punto de que las mujeres en el área administrativa también pueden ocupar un buen cargo, tal vez en su ámbito laboral? Efectivamente, destacando también los altos rangos que tienen las mujeres dentro de la Facultad, es bastante admirable conocer, pues, fue mi maestra, la actual decana. Sus palabras, al ella enseñarme la materia de administración como tal, que es el paso para entrar a la carrera, la verdad es que es algo que a mí me motivó muchísimo, pues, a no decir, a no adaptarme a lo que me comentan, a no decir, ok, esto es lo que tengo y hasta aquí puedo llegar. No, es coger y decir, ok, si llegué aquí, puedo llegar más allá, puedo coger y mejorar lo que tengo. Entonces, no es simplemente adaptarme y, bueno, decir, aquí llegué, aquí estoy bien. No, es seguir mejorando. Si logré ser maestra, ¿por qué no ser, por ejemplo, directora de la carrera? Más adelante poder ser incluso decana de la Facultad y, bueno, quién sabe, incluso rector, así como se llevó en las últimas elecciones, pero igual son cosas que uno va paso a paso, tiene que destacar, tiene que actuar, porque no es solo porque me lo merezco o así, no, sino que tiene que darse a conocer, tiene que dar esa imagen de, ok, soy esto, y no solo por ser mujer o soy mujer y esto, no, sino que soy profesional y yo puedo hacerlo. Me quedo con esa última frase y te voy a dar toda la razón. Nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conversando con María Emilia sobre ese tema tan interesante sobre las mujeres en el ámbito laboral. Así que no se despeguen de la señal de UCSG Televisión, que ya volvemos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con María Emilia Vaquerizo, ella es estudiante de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Yo tengo una pregunta que me parece bastante interesante, sobre todo como estudiantes, que también dentro de tu facultad, sobre todo, se promueve bastante la participación política dentro de nuestros estudiantes. Y vemos que poco a poco también las mujeres van tomando posición también de los partidos políticos. En la Federación de Estudiantes tuvimos, actualmente la presidenta es mujer. aparte, pues, dentro de las diferentes asociaciones, también la participación bastante activa en la política de las mujeres. ¿Cómo podemos promover dentro de nuestra universidad, pensando a futuro, también dentro de nuestra ciudad, dentro del país, la participación política de las mujeres para llegar a este tipo de cargos, pues, de representación? Bueno, yo siento que eso es algo que, bueno, tal y cual como la universidad, que te diga, esto es algo obligatorio o así, no, es algo totalmente voluntario de cada estudiante, de seguir y escoger, formar parte de estas agrupaciones, pero yo creo que es algo voluntario, pero que te ayuda mucho en el futuro. Porque, bueno, puede ser que muchos digan, no, esto no es para mí, y lo cual está correcto, pero aquellos que quieran destacar y que quieran, pues, aprender más, dar ese paso adelante, yo les invitaría porque uno aprende muchísimo, tanto de oratoria, postura, imagen, poder armar discursos, poder debatir, uno ve más allá de lo que se ven en imágenes, tal vez digan, bueno, eso es un voto, son un grupo y ya, no, tú aprendes y logras avanzar como profesional. Y como yo les invitaría a que participen no solo en la universidad, sino que sigan con ese trayecto fuera de la misma, es con todo lo aprendido, con todo ese, eso que llevas, pues, como ya mencioné, de lo que aprendes, de oratoria y tal, poder ejercerlo, y así como tú, siendo estudiante, para estudiantes, darles ese bienestar, esa ayuda, esa mano, ¿por qué no hacerlo tú siendo ciudadana a los demás ciudadanos? Dentro de la política del país, o ya sea de la ciudad, como nuestra alcaldesa, que también es mujer, poder ser ese, yo pertenezco a esto, pero, quiero generar ese cambio, ese impacto, y nuevamente, no como mujer, pero hacerlo, porque me interesa, me gusta, y porque, es algo que, va a prevalecer, no solo ahora, sino que va a ser para, un futuro mejor, y por eso, lo estoy haciendo. Tener conocimiento también, acerca del rol de la mujer, en el ámbito laboral, nos lleva a pensar, en cómo, sobrellevar ciertas situaciones, que muchas veces, se dan, en el trabajo, pensar que a veces, hay situaciones, que ponen en incomodidad, o tal vez, en irregularidad, tal vez no existe, igualdad en ciertos trabajos, María Miriam, cómo va a aprender también, a sobrellevar, este tipo de situaciones, que pueden ocurrir, dentro de un trabajo, cómo saber también, cuáles son mis derechos, para poder hacerlos respetar. Para tocar ese tema, como tú dijiste, es primero, conocer tus derechos, conocer tú, como persona, como empleador, bueno, como empleadora, quien empieza a trabajar, conocer, cuáles son, bueno, tus derechos, y también, es en sí, todo lo que abarca, lo que tú vas a realizar, dentro de la empresa, porque, de igual forma, no es que uno acepta, un trabajo, sin conocer lo que va a hacer, entonces, uno debe saber, tener eso en claro, tener, bueno, también las normas, las leyes, que puedan aplicar. En caso de que exista, una situación, no muy cómoda, que, hay un percance, para eso, también es algo que, vemos mucho también, en mi carrera, porque mi carrera, este, también puedes emplear, en recursos humanos, de lo más recomendable, y lo primero, que deberían hacer, es, acudir, a recursos humanos, son los primeros, en dar, ese, esa ayuda, esa mano, para todas las, las situaciones, que, pues bueno, no, no son las adecuadas, de misma forma, son, quienes, te contratan, por ende, no van a contratarte, para que estés, en un ámbito, en un área, que no sea, el adecuado, de misma forma, estas situaciones, usualmente ocurren, nuevamente, por, el malentendido cultural, que existe, porque, muchas veces, situaciones, como, una discriminación, o, un malestar, de, sabes que tú, por X y Z razón, no puedes actuar, o sea, no puedes hacer esto, te hacen sentir menos, inferior, lo cual no es cierto, porque si tú llegaste, de ese puesto, si tú lograste, que te contrataran, es por algo, es por todo tu conocimiento, tu experiencia, y te mereces ese puesto, entonces, si ocurre eso, lo primero que, pues, deberían hacer, es, conocerse, porque, muchas veces, eh, se suelen creer esto, y deciden no hacer nada, pero, lo, lo que es recomendable, es conocer tu valor, conocer tus derechos, y hablar con los de, con la gente adecuada, que en este caso, sería recursos humanos. ¿Qué opinas tú, acerca de las personas, que hablan de ciertos tipos, de trabajo, para las mujeres, y ciertos tipos, de trabajo, para los hombres, en los que sabemos, que muchas mujeres, ganan, mucho menos, que los hombres, que en ciertos trabajos, no se acepta, o tal vez no se le da, hablando acerca, de los medios de comunicación, podemos poner un ejemplo, la cobertura, para ciertos, deportistas, que muchas veces son mujeres, no es la misma, para los hombres, para ponerte un ejemplo, porque puede pasar, en distintas situaciones, ¿cómo, qué piensas, acerca de esta situación? ¿Existen tal vez, trabajos dirigidos, para cada uno de ellos, o trabajos segmentados, para mujeres, y trabajos segmentados, para hombres? Ciertamente, yo sí, hay ciertas cosas, que puede ser, que sí, algo segmentado, por así decirte, trabajos físicos, no digo, que las mujeres no puedan, pero igual, hay que mantener mucho, la diferencia igual, de fuerzas, que pueden tener, pero de ahí, en ámbitos administrativos, en trabajos, como tú mencionaste, de comunicación, yo creo que, tal y como uno, tiene un compañero, compañera, dentro de la clase, tienen las mismas, oportunidades, laborales, así como, tú estás estudiando, con ellos, o sea, no puedes decir, que, no mereces, realizar cobertura deportiva, o, por ser mujer, no puedes ser, mi jefa, porque, porque, por ser mujer, son, son personas, bueno, nuevamente, es algo cultural, pero, no, no es algo, que se debería realizar, puede ser, que una mujer, tenga una experiencia, más amplia, tenga un conocimiento, mayor, al de un hombre, así como, también, de un hombre, hacia una mujer, también, también, pero, todos, debemos tener las mismas oportunidades, no, si, tú consigues un puesto, no es porque eres hombre, o porque eres mujer, sino por todo el contexto que lleva, a que tú, lograras, alcanzar ese puesto, aunque igual existen, como mencionaste, empleadores, que, por ser mujeres, no te contratan, pero, ya sean por distintas razones, por ejemplo, creen que son menos capaces, que no podrían, que, he escuchado en los medios de comunicación, que no, no tomarían bien, este, comentarios, cosas así, por ser muy sensibles, porque eso es algo que también, lo ponen mucho, en la espalda de una mujer, entonces, son cosas que, la realidad, es que no, no debería ser pensado así, porque, si un hombre lo puede hacer, ¿por qué una mujer no? Muy buena, me gustó esa frase, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más, en Agenda Universitaria. Amigos de UCSG Televisión, continuamos en este, el último bloque de su informativo, Agenda Universitaria, conversando con María Emilia Baquerizo, estudiante de la Universidad Católica, de Santiago, de Guayaquil, con un tema interesante, y también es bueno conocerlo, sobre todo, las mujeres en el ámbito laboral, y hablando acerca de la administración, de empresas, que es la carrera que estudia María Emilia, y aparte, ella también está laborando. Cuéntame un poquito, acerca del trabajo que tienes, ¿sientes que, en algún momento, bueno, el ser Community Manager, abarca bastantes cosas? Relacionándolo también, con tu carrera, cuéntame cómo ha sido el manejo de esta, y si en algún momento ha sentido, que por ser mujer, que no debería, pero, pues si ha sido difícil, tal vez, llevarla. Bueno, hablando tal del puesto, de Community Manager, la verdad es que, lo conecto mucho con mi carrera, en el ámbito, pues, de administración, porque son, manejar varias cuentas, entonces, tengo que tener, este, controlado, este, varios aspectos, porque no toda cuenta es igual, hay de restaurantes, de deportes, de ropa, entonces, eh, algo que me ha enseñado igual, la carrera como tal, es poder, este, tener una organización plena, poder tener, este, una dirección, poder direccionarme, de manera correcta, entonces, eh, eso es lo que yo estoy aplicando, de la misma forma, eh, como tal, de mi carrera, algo que a mí me gustaría, que me veo a futuro, como me gusta igual la publicidad, y así, es poder, yo incluso, tener mi, mi agencia de publicidad, poder, eh, tener a chicos, siendo los community managers, eh, eso es lo que, a mí me gustaría también a futuro. Qué bonito saber, eh, entonces, que estás inmersa en estos temas, que son bastante interesantes, te cuento, muy personal también, ¿no? A mí también me ha pasado, bueno, yo también trabajo, eh, en un lugar que tiene relación con deportes, y siempre es, ¿no? Eh, las mujeres entran, porque son bonitas, ¿no? Porque se las ve bonitas, hablando de deportes, y esa es la situación que ocurre, por eso me, cuando me plantearon el tema, para hablar hoy ese día en el programa, sobre las mujeres en el ámbito laboral, hay un montón de situaciones para, para mencionar. Cuéntame también, eh, cuáles son los límites que uno tiene, como mujer, tal vez, eh, dentro de nuestros sueños. ¿tú crees que existen en realidad límites para nuestros sueños por ser mujer, o que no los hay? Yo ciertamente pienso que no deberíamos pensar que tenemos límites, en especial por ser mujer. Ser mujer no te hace menos, y ser mujer no te hace menos capaz, no te hace ser menos inteligente. En todo caso, eh, por todo lo que hemos vivido, la trayectoria de, todos los avances, eh, por ser mujer, yo creo que te debería dar más fuerza, te debería decir, ok, ¿sabes qué? Todo esto que pasó antes, yo creo que, lo debo tomar como un, un empujón, un, ok, ¿sabes qué? ¿Por qué me estoy rindiendo ahorita? Si yo sé que, antes lo pudieron hacer, antes lograron hacer estos cambios, ¿por qué yo no puedo hacerlos? ¿por qué yo no puedo lograr más? Es cuestionarte más a ti, como persona, pero no decir, ok, esto me limita a cumplir mis sueños. No veo que exista un límite, el único límite, te lo pones tú, como persona, viendo, bueno, diferentes factores, pero no, no por ser mujer. Y que muchas veces pasa, que nosotras mismas decimos, ay, por ser mujer, tal vez, no me van a tomar en cuenta, tal vez, no, no van a creer que yo estoy apta, para tomar ese trabajo, y a veces no nos ponen ellos la traba, y nosotras mismas nos ponemos la traba dentro de nuestros sueños, y suele ocurrir. Cuéntame acerca de tu facultad, como ya lo mencionábamos en una parte de la entrevista, hay grandes mujeres llevando las riendas, no solo de la facultad, también de las diferentes carreras que existen dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Cómo se maneja también este tema, al momento de impulsarla, sobre todo a las estudiantes, a continuar dentro de las diferentes carreras que existen en tu facultad, a tal vez, enfocarte en llegar a puestos altos dentro de la carrera, y de la profesión que ustedes van a desarrollar? Ciertamente yo, al estar en cuarto semestre, pasé por la materia de prácticas, y la daba una maestra mujer. Ella nos motivaba a todos por igual, de, ¿sabes qué? Tú puedes conseguir esto, mejora, esfuérzate, tú lo vas a poder conseguir. Ella nunca vio una traba, entonces, fue algo que realmente a mí me motivó, ella apoyándome, no solo eso, sino que nos aconsejaba, nos aconsejaba sobre cómo vestirnos en las entrevistas, cómo hablar, cómo realizar un correcto currículum, para que nos tome en cuenta, porque eso también influye bastante. Ella nos pudo dar ese empujón, a decir, ¿sabes qué? Si tienes nervios, mírate al espejo, practica contigo, nos ayudó muchísimo. Y, hablando de mi carrera personalmente, la directora, ella siempre ha sido, un pilar para mí, dentro de la carrera, ella me ayudó bastante, también en la elección de la misma, en mi pro universitario, conversaba con ella, entonces, ciertamente es algo que yo le agradezco muchísimo, no me arrepiento de estar aquí, en este momento, todo lo que he aprendido, se lo debo igual mucho también a ella, también ella fue estudiante, entonces, saber que ella está en ese puesto, me inspira bastante también. Y ya para ir finalizando, hablando acerca del tema que vinimos a tocar el día de hoy, de las mujeres en el ámbito laboral, ¿qué podrías decirle, tal vez, a las chicas que nos están escuchando, a las chicas que tal vez están compartiendo la misma carrera que tú, y tienen grandes aspiraciones, que tal vez son jóvenes, y también piensan, y aspiran, sueñan en grande, ¿qué podrías decirles tú, acerca de las mujeres en el ámbito laboral, y en todo lo que ellas podrían lograr? Primero, lo de los límites, los únicos límites te los pones tú, no creas que por ser mujer, o por alguna razón, no podrías lograr lo que tú quieras lograr, con esfuerzo, con dedicación, con perseverancia, puedes llegar bastante lejos, de misma forma, con mucha experiencia, por tu cuenta, puedes comenzar a aprender también muchas cosas diferentes, a las que ves en tu carrera, y básicamente, no te rindas, no dejes que te hagan menos, no dejes que te hagan dar ese paso atrás, si alguien intenta empujarte para atrás, tú mantente firme, mantente estable, cree, no solo te lo creas tú, tenlo por seguro, que tú eres capaz, que tú eres la indicada, y que tú lo vas a lograr. Y con este mensaje, nos despedimos, te agradecemos muchísimo, María Emilia, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria, y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión, mi nombre es Paula Kuhn, quédense en la sintonía de su canal, Universitario. 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 Gracias.